¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bájale! ¡Bájale! ¿Quieres dejar ya de joder con los remixes esos de mierda? ¡Oye, una cosa te digo! A fin de mes vas a comer discos ¡Hijo! Haciendo una cosa que está por la tele ¡Jule Iglesias! ¡Baja la mierda esa! ¡Esto es buena música! Soy un truán, soy un señor ¡Esto sí era música! ¡Qué barbaridad! Siete horas con la misma mierda ¡Escucha! La lenta, ¿cuándo la vas a poner? En mi época ponían una lenta por lo menos ¡Podrías al menos! No utilizar frecuencias graves ¡Ey! ¿Qué es lo que joder? ¡Quítale los graves! ¡Quítale! ¡Hijo! ¡Ven a ver una cosa a la tele! ¡Que está tu amigo ahí! ¡El paquirril! ¡Ven a ver una cosa a la tele!